Muy buenas noches Ivana, muy buenas noches para todos. Mirá, estamos en escena, como quien dice, mirá, esto es parte de la escenografía de esta obra de teatro, que como vos anticipabas, bueno, hoy es la sala para la prensa, la función que se va a realizar esta noche, pero nos tomamos el atrevimiento de sentarnos en este gran sillón, que es parte de la obra, me han dejado, me han dado permiso para hacer uso en este caso, y estamos con todos aquí los protagonistas, protagonistas, quienes están trabajando arduamente para esta obra de teatro y muy contentos también. Bueno, empezamos con Mariana porque la conocemos, porque es compañera de trabajo de los SRT, así que un anticipo de lo que se va a vivir esta noche. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, estamos muy felices, estrenamos la semana pasada, este es el estreno para la prensa, y acá estamos con Inés, una obra hermosa, una obra amorosa, una obra que a mí me encanta porque realmente es una propuesta para volver después de una pandemia, que creo que todos necesitamos volver al teatro y volver con propuestas así, que nos acercan, que nos abrazan, que hablan de la familia, de lo pequeño, del amor, de eso habla Inés. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia de volver a la escena, nada más ni menos que de la mano de Julio Chávez, y después de la pandemia, de tanto tiempo de encierro? Y ha sido un convito importante, y aparte de volver de la mano del maestro, qué mejor, qué mejor regalo. Yo estoy muy contenta, por supuesto que se nota, soy la mamá de Inés. Contenta, contenta con el equipo, contenta con la experiencia que uno vive, así que no hay nada, no hay nada feo. Muy lindo todo, lindo, lindo lo que se vive. Bueno, ¿cómo se manejan en esta escenografía? Estamos en el lugar donde va a ser la actuación. ¿Cómo lo viven? También teniendo en cuenta que es una sala que es pequeña y que tiene su aforo, así que es como todo muy íntimo, ¿no? Sí, sí. Hay una cantidad, por supuesto, limitada de localidades en función del espacio disponible. Pero lo vimos intensamente, realmente es un gusto. Yo soy un entusiasta de teatro, llevo siete años aprendiendo teatro, y el gusto de estar con estos compañeros y con un maestro como Julio, ¿no? Realmente muy, muy, muy contento. Yo creo que es lo máximo, lo que siempre soñé, poder llegar a una cosa así. Había más cosas después de la pandemia, ¿eh? Sí, nos esperaban, nos esperaban cosas buenas, claro que sí, sí, estamos volviendo. Y el público también acompaña amorosamente, y creo que extrañábamos mucho. Teníamos actores y públicos mucha abstinencia del teatro y del encuentro. Y acá está Agustín Bazán, que es nuestro asistente de dirección. Cuando no está Julio, estamos con él, en sus manos. ¿Cómo te sentís? Qué responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, pero muy linda. Este ya es el segundo espectáculo en que trabajo siendo asistente de dirección de Julio Chávez. Primero fue Rancho, en el 2019, que fue la primera apuesta que vino desde la mano de MGP Producciones a Córdoba, traerlo a Julio Chávez a hacer Rancho, en aquel 2019, y después de la pandemia, la producción dijo, bueno, ¿por qué no seguir apostando? Y trajo Inés de la mano de Julio Chávez y Camila Mancilla, que es su colega en la dirección y autoría del espectáculo. Así que, bueno, también contento de poder acompañar al equipo de dirección y a este equipo de actores en este mes y medio, dos meses, de trabajo intensísimo. Y con la alegría esta de poder estar acá metidos en la sala cinco o seis horas y haciendo lo que amamos hacer, lo que durante tanto tiempo no pudimos hacer, y volver con este espectáculo, con este equipo, con estos directores, con este texto, es una alegría enorme. Y además en esta casa, que en lo personal, y sé que también para Mariana es muy importante, aquí en María Castaña, realmente nos sentimos muy contenidos y, bueno, contentos de esta propuesta. Te invitamos a la gente cuándo van a hacer las funciones, cómo tienen que hacer para sacar las entradas. Bueno, vamos a hacer funciones. En principio, viernes y sábado de septiembre y octubre, las entradas se pueden adquirir aquí en María Castaña, Tucumán 260, o si no, por la página web. Fernanda. www.decultura.net. Fernanda, discúlpame, ¿me escuchás? Y bueno, nos esperamos, la invitación está hecha, vengan al teatro, es un momento maravilloso, inolvidable y único, porque cada función es diferente. Bien, te escucho, Ivana, si me querías hacer una pregunta. Sí, sería importante saber si ellos tienen idea, más o menos, cuántas personas ingresan a la sala, porque ellos estrenaron con localidades agotadas y a lo mejor ya mucha gente se anticipó para comprar. Entonces, más o menos, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que sacar esas entradas? ¿Podrías preguntarle a ver si ellos lo saben? Pero, ¿cómo no? Claro, me pregunta Ivana desde Piso, por la cuestión del aforo, ustedes estrenaron con entradas agotadas, ¿no? Así que para la gente que tenga en cuenta que como está reducido, ¿cuánto tiempo de antelación tienen que tener en cuenta para poder sacar las entradas y cuánto es el número permitido? Bueno, el aforo en este momento es del 50%, pero no solo que la tienen que sacar con antelación, sino que ya para este fin de semana ya no quedan. Entonces, estamos con esa alegría. Nosotros en los ensayos generales ya estábamos enterados que el estreno y la segunda función ya estaban agotadas. De hecho, hicimos una doble función el día sábado y hoy venimos miércoles ya con la noticia de la producción de que este viernes y este sábado también agotados. ¿Para el próximo? Poquitas para el próximo y ya las últimas quedan para finales de septiembre y como bien dijo Mariana, también en octubre. Así que con la mayor antelación posible porque para poder seguir cuidándonos y está muy bien que así sea, están los aforos, el teatro es un lugar seguro, el público está con barbijo, hay alcohol en gel, hay distancia social. Entonces, eso es importante recalcar y bueno, por suerte tenemos localidades agotadas para este fin de semana y ojalá que así sea durante todos los meses que Inés siga. ¡Qué buena, qué buena noticia! Bueno, ¿por qué tienen que venir a ver Inés? A ver quién quiere, no sé quién quiere contestar. ¿Querés? Yo también puedo contestar. Contestamos un poquito cada uno, si querés. Mirá, Inés, como te decía, es una obra de mucha ternura, de mucha sencillez, de mucha calidez, de la familia, escrita por Camila, por Julio, pero creo que tiene el alma de Julio también. Julio es un canceriano y la obra es muy canceriana en ese sentido, ¿no? Es muy amorosa la obra. Sé que la van a pasar, van a pasar un momento cálido, amoroso, y es imposible no conmoverse porque te toca el corazón. Te identificás con todos los personajes. ¡Qué fuerte! Yo voy a hacer más palabras populares, voy a usar. Mis amigas, que son de mi edad, todas tienen 40 años, no, bueno, todas en algún momento de la obra han moqueado. Mal. Toca la fibra. Muy, muy sentidez. Muy, muy. ¿La recomendación traer entonces españolitos descartables? Ese es un canto, un himno al amor, realmente la obra. A la familia, pero al amor en general, ¿no? Lo pone muy alto el amor, lo pone muy bien y emociona. Emociona a los que estamos haciendo la obra y al público por la forma que después aplauden y se entusiasman, ¿no? Y tiene también sus momentos de mucho humor que están a cargo de los padres. Sí, hay unas chispitas, hay unas cositas que causan gracia, pero te digo, lo principal y lo consigue mi socia acá. Fuerte. Muchas gracias por recibirnos, ¿eh? Bueno, y los vamos a dejar, vamos a liberar aquí el escenario porque aquí se realiza la obra, estamos hoy participando y tomando el sillón que me apropié, me puse cómoda, la verdad que me quedo de espectadora aquí y los invitamos a todos, entonces, que se saquen su entrada, que se lleguen aquí al teatro, a María Castaña porque realmente Inés es una obra que después de la definición que hicieron ellos no podés dejar de verla, ¿eh? Volvemos a ustedes en Estudios. Gracias. 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 Gracias.